Quiero, tan solo pido un ratito de tu tiempo Que los recuerdos no se queden en momentos Solo lo intento por favor Que los sabios dicen que me vivas Y no mates toda mi alegría Quiero, limpiar tus pies, esos llenos de amargura Que tanto ensucian esa cara y tu cintura No te das cuenta del daño Por eso vengo a rescatarte amor A implorarte niña de rodillas Ay, vente, que sin ti el universo se oscurece Mi vida, vente, te lo pido Y no quiero perderte Quiero tenerte amor, amor Ay, vente, no te detengas Que soy yo quien te aumente A mil cariños por segundo Y los días de suerte Esos días libres Te los pago yo Te das cuenta No sospechabas que venía a escondidas Y te encontré viendo un retrato de nuestras vidas Mi niña, ven y acéptalo Recuerda aquellos besos en carne viva Yo era tu héroe y tú eras mi diva Ay, vente Que sin ti el universo se oscurece Mi vida, vente, te lo pido Y no quiero perderte Quiero tenerte amor, amor Ay, vente No te detengas Que soy yo quien te aumente A mil cariños por segundo Y los días de suerte Estos días libres Te los pago yo Quiero Tan solo pido un ratito